Los útiles escolares. Hemos descubierto que han subido hasta un 20% su costo. Martín Ortiz, preocupado del tema, reporteó en profundidad y tomó contacto con nosotros en vivo e indirecto a esta hora de la tarde. Martín, buenas tardes. 20% es una alza importantísima, sobre todo en un mes, febrero-marzo, en dos meses que son muy difíciles para los bolsillos chilenos. Sí, Eduardo, Claudio, ¿cómo están? Buenas tardes. 20% en muchos casos es el piso mínimo de que los productos útiles escolares han subido en nuestro país. Y obviamente, cuando estamos muy cerca del retorno a las clases de los estudiantes, que tal como tú dijiste, es este próximo 2 de marzo. La primera pregunta de cajón viene para ti, Eduardo. ¿Ya compraste los útiles? Uy, ¿sabes qué? Me mataste porque te tengo que decir la verdad. Tengo la suerte de que me llegaron los útiles escolares. ¡Esto hicieron la pega! ¡Me rajé! ¡Hicieron la pega! Pero sí, me hicieron la pega. Pero sé que subieron. Porque Papito Mono compara igual. Y caché que estaban caros, así que dije, menos mal. Sí, igual fui a ver el tema de los precios de los útiles escolares. No porque tenga que volver a clases. Puedo tener cara de joven aún. Pero de ahí que entra a clases ya es un paso que es totalmente lejano. Salí de la universidad hace ya bastante tiempo. Y un saludo también muy grande a mi colegio allá en Talca, gran ciudad de los completos. Pero vámonos a lo importante que son los útiles escolares. Este aumento del 20% mínimo en alguno de ellos. Y nosotros fuimos esta mañana con Álvaro, nuestro camarógrafo, a ver qué es lo que sucedía en un lugar donde siempre se concentra la gente. O donde mayoritariamente se concentra la gente para este tipo de compras. En Meix, Estación Central, conversamos con parte de las personas que andaban en aquel lugar. Gente que, como uno lo puede entender, no solamente es de Santiago. También andaban del sur, del norte, de la costa. También cercanos aquí a la región metropolitana. Pero primero, pasemos a escuchar qué nos dijeron ellos en torno a los precios de las listas de los útiles escolares. Y después de ahí, vamos desglosando un poco a qué se debe este aumento y cuándo han sido quizás las fechas más importantes para la compra. Y en qué fijarse al momento de comprar útiles escolares. La encontré un poco más cara. Sí, más cara. ¿Hay algún porcentaje que usted estima que conviene? ¿Cuánto podría estar más caro? ¿10, 15, 20 por ciento? Es unos 15, 20. O sea, yo compraba los cuadernos mucho más baratos. Están bastante caros. Hasta el momento llevo gastado casi 60.000 pesos. De uno solo. De uno solo. De uno solo. Y llevo lápices y un par de cuadernos. ¿Y los años anteriores cuánto ha gastado más o menos entre las dos listas? Como 100.000 pesos entre los dos. Igual han subido como los precios, pero se mantienen como en el rango. Y la lista siempre han sido listas gigantes y que estamos como ya preparados para marzo. Entre las dos listas de útiles escolares, ¿usted cuánto más o menos gasta al año o le ha tocado gastar? Mínimo, entre las dos, como 300.000 pesos. La verdad es que en general yo encuentro que en el caso de los cuadernos, por ejemplo, está más barato. Y en el caso de algunos artículos que son como los típicos, las gomas, los sacapuntas, sí, se ha hecho un poco más barato. Hay algunos artículos que ya son casi como de lujo en la lista de útiles, los archivadores, cosas que piden como extra. Sí, obviamente, aumentó bastante. Digamos, yo hablaba así al ojo, 30% más o menos hace dos años atrás, digamos, de que empezó la pandemia. Dos listas tenemos que comprar ahora, para mi niña de 8, o sea, de 10 y el niño de 15. Bueno, ahí fueron los testimonios de las personas con las cuales estuvimos conversando durante esta mañana en MEX. Y habían varios datos interesantes en torno al tema de las listas de útiles escolares. Lo primero es que muchos de ellos, claro, avisaban este aumento del porcentaje en los precios. Hay que mencionar y contextualizar que quizás la última vez que se hizo una gran compra de las listas de útiles escolares fue a principios del 2020. 2021 hay que recordar también que la mayoría de los estudiantes estuvo, si no todos, estuvieron con clases telemáticas. Por lo tanto, quizás la mayoría de aquellos útiles que se tienen que llevar a los colegios, que se quedan ahí guardados constantemente, no fue necesario adquirirlos. De hecho, el último testimonio de la persona con la cual conversamos también nos explicaba eso, que él se ahorró o se va a ahorrar también gran parte de la lista de útiles escolares debido a esto. A que le sobraron materiales del año pasado, que los guardó y esto también va a servir para este 2022. Ahora la pregunta también, Eduardo, cabe de cajón. ¿Por qué aumentó los precios? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores que influencian esta alza de un 20? Algunos también nos van hablando hasta un 30% en el valor de los productos. Lo primero es que muchos hablan de un quiebre de stock, que faltan productos, que hay productos que no han llegado. Todo esto también derivado de la pandemia. Y como una economía básica, ante la demanda o ante poca oferta, aumenta también el valor de los productos. Y lo otro es lo que ha pasado en nuestro país en torno a la inflación. Hay que mencionar que el año pasado Chile terminó con más de un 7% de inflación, lo cual evidentemente también influye en el aumento de los precios de los útiles escolares. Pero nosotros también estuvimos en MEX viendo los locales, conversando también con dueños o gente de locales, viendo cómo se preparaban, cómo se veía este aumento de los precios y también cómo se veía el aumento del flujo de la gente. Porque si muchos compraron en enero, vía internet, febrero parece ser el mes donde la gente concurre a los locales, se mueve en masa y especialmente algunos se mueven en masa antes de irse de vacaciones y otros preferentemente lo hacen los días antes de que sus hijos ingresen a clase. Bueno, conversamos con el encargado local de DIMEX, ahí en el barrio MEX, que también nos comentó cómo se está viendo esta temporada y también cómo se están viendo los precios en torno a este 2022. Realmente sí ha habido un gran flujo. Yo creo que los clientes ya están más concientizados, los papás, en el regreso a clase y hemos tenido una alza muy importante. La verdad nosotros aquí en DIMEX nos hemos mantenido con los precios. Hemos hecho sí un esfuerzo muy grande, sabemos que hemos pasado una pandemia muy difícil, pero hemos mantenido los precios, tanto a venta por mayor o al detalle, se han mantenido. Ahí tenemos entonces la opinión recabada por nuestro equipo liderado por Martín Ortiz en torno a los precios de los útiles escolares que también suben. Los uniformes suben, los útiles escolares suben. Que suban las notas, que suban las notas de estos niños de año, por favor. Los puntajes de la paz. Que suban los puntajes. Vamos con el alcalde que se nos tiene que ir luego, alcalde de La Vega. El tema de los útiles es bien sensible porque, claro, un papá que no tiene cómo cumplir con esa exigencia que apareció de repente de las listas de útiles escolares queda complicado de cara al proceso de su hijo o de su hija. ¿Hay algún plan de apoyo para los padres, para las madres que no puedan cumplir con estas listas que a veces parecen ser una verdadera cruz que hay que llevar en febrero o marzo? En general, en el caso de los establecimientos municipalizados, yo no sé si a lo largo de todo Chile, pero no se exigen listas de útiles escolares. No es que uno diga, queremos tal cuaderno y con el forro, etc. Yo creo que eso ha generado primero un aumento significativo en las listas. Cuando muchas veces se habla de un cuaderno con un color y con un forro específico, ya hay un forro adicional, un cuaderno, un color, ya es puro lado en realidad. Yo creo que realmente lo más correcto hoy día es primero hacer un llamado a los papás que no compren nada, compren a lo mejor los cinco o diez cuadernos, un par de lápices y esperen un poquito al desarrollo del año. Yo creo volver a asimilar la pandemia, esta famosa cepa o micrón es compleja y tenemos que dar un poco de pausa en el inicio. Veamos cómo parten las clases en marzo, veamos su desarrollo. Papito, no compren todas las listas escolares completas, todavía no. Compren un par de cuadernos, un par de lápices y veamos cómo se va desarrollando el año. Segundo, también hacer un llamado a los colegios particulares subvencionados. Diminuir las listas, de verdad que a veces se abultan mucho en incluir un forro, en incluir un color específico. Y tercero, hacer un llamado también, y como lo hemos hecho con gran esfuerzo todas las municipalidades a nivel de todo Chile, las municipalidades tratamos de generar becas de apoyo. A veces para comprar justamente el uniforme, para comprar útiles escolares. Nosotros como municipalidad de Conchalí tenemos nuestras becas, ya obviamente estamos en el proceso de selección para nuestra comunidad, pero no obstante, vuelvo a hacer este llamado, que en marzo no haya una desesperancia, no se desespere puntualmente, perdón, no se desespere nuestra comunidad en comprar, ya son hartos los gastos. El permiso de circulación, el retorno a clase, el tema de la matrícula, más encima lo útil, no, partamos de a poco, no sabemos cómo pasar este año, y para mí como municipalidad hay dos preocupaciones. Una, primero, contar con establecimientos 100% seguros para retorno, 100% seguros, y así lo hemos hecho. Tenemos salas con sanitizaciones, con medidas de monóxido de carbono, con todo el implemento que se requiere para que sea un retorno seguro. Y segundo, puntualmente, que ojalá que tengamos las clases presenciales desde el día uno, que no retrocedamos a clases online, pero si la pandemia obviamente nos obliga nuevamente, también estamos preparados con las conexiones a internet y lo que se requiere. Ese es el llamado puntualmente a todos los sostenidores y a todos nuestros comunes para prepararnos para un retorno seguro a clases para este 2022. Un abrazo, grande alcalde de La Vega, que esté bien. Saluda a toda la gente de Conchalí, que nos está viendo. Nos vemos, buenas tardes. Chau, chau. Chau.